Pepe Escobar, periodista de Asia Times, ha declarado a RT que se puede hablar de una guerra informativa a raíz del ataque verbal de John Kerry contra RT, que calificó al canal de megáfono de propaganda. De hecho es una guerra de información y Estados Unidos está absolutamente aterrado, porque ahora no solo está en la CNN y la BBC como ocurrió durante la guerra en Bosnia o la primera guerra en Irak. Ahora existen RT, Al Jazeera, France 24, Deuchegüey, TVE, V. Está aterrado por press televisión en Irán, que también emiten inglés, por lo que prohíben la emisión de press televisión en cualquier lugar, dijo si tienes una visión alternativa como la de RT, ellos ni hablan contigo, serás prohibida, porque ellos tienen miedo, sostiene Pepe Escobar. Vamos a hablar de Fox News como de megáfono privado de Estados Unidos para las facciones de extrema derecha más dementes en Estados Unidos vamos a hablar de la BBC como de un megáfono estatal británico para el Mi 5, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Downing Street 10. Vamos a hablar de Al Jazeera como de un megáfono estatal de la política exterior de los petrodólares de Qatar, dijo. RT trata de hacer un trabajo muy complicado, que no es solo darle el punto de vista ruso, sino también presentar otros puntos de vista en la región, incluyendo el punto de vista del mundo en desarrollo, para contrarrestar lo que, esencialmente, es propaganda estadounidense, concluyó.